Hola, muy bienvenidos a todos los amigos de Estilo Punta. Soy Christian Wiley, el director general de Bodega Garzón. Estamos aquí en Uruguay, a escasos 15 kilómetros de José Ignacio, de la costa atlántica. En esta bodega que se ha transformado en muy pocos años, en un lugar que deben visitar cuando estén por Punta del Este o por Maldonado. Bodega Garzón es un emprendimiento de don Alejandro Bulgaroni, una familia argentina que hace muchas décadas que vienen acá a la costa uruguaya. Bodega Garzón en su corta vida ya está posicionada a nivel mundial como una de las mejores viñedos y bodegas del mundo. Ha sido reconocida por la revista norteamericana Wine Enthusiast como The New World Winery of the Year. Eso significa que entre más de 10.000 bodegas, entre Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, salió elegida como la mejor, tanto por sus viñedos como por la calidad de sus vinos, como por sus instalaciones, la oferta de turismo. Además, ya es una bodega que está reconocida como la segunda mejor en el mundo para visitar. Y eso está aquí, a escasos menos de una hora desde Punta del Este, para venir a conocer. Tenemos una oferta muy amplia de experiencias, donde ustedes pueden venir, desde venir a recorrer la bodega, hacer una pequeña degustación, hasta, si quieren venir en helicóptero, hay tres helipuertos acá, y se puede participar de un Premium Experience, donde aprendes a cocinar, donde haces tus propios vinos. Tenemos un restaurante que lo dirige Francis Malman, está posicionado como el mejor restaurante en una bodega en el mundo, según la revista inglesa The Cantor, así es que es una experiencia absolutamente sublime y espectacular. Como ven en las imágenes, los viñedos son algo muy especial, la han bautizado como la Toscana del Uruguay, es en las sierras de Garzón, por lo tanto hay muchos lomajes, hay más de 1.200 parcelitas de viñedo, que están plantadas con 20 tipos de variedades diferentes, nuestra principal uva, nuestra principal producción es el Tanat, es un Tanat de un clima costero, de un clima frío, que es mucho más suave y amistoso para el paladar, que se destaca por su equilibrio, y también tenemos espectaculares vinos blancos, el más famoso es el Albariño, que es una cepa propia de Galicia, de Rías Vallas, que acá se da de manera espectacular, y bueno, acá en Bodega Garzón, al igual que en casi toda la costa de Punta del Este, José Ignacio y Casapueblo, una de las maravillas que se encuentran acá son las puestas de sol, tenemos unos vinos espectaculares, unos Rosés Pinot Noir, que han tenido mucho éxito, han sido reconocidos como los mejores Rosés de Sudamérica, de hecho, Winnes Paltrow se casó con ese vino, en los Hamptons, y es algo, y realmente sublime, es una experiencia, es un Sunset Wine, un Patio Wine, que realmente lo acompaña, y mejora, eleva la experiencia, de las puestas de sol, que son mágicas, aquí también, dentro de lo fabuloso, de la oferta de nuestros productos, tenemos Colinas de Garzón, que son aceites de oliva extra virgen, espectaculares, que van muy bien con nuestra gastronomía, y por supuesto que en Uruguay, destaca siempre las carnes, hay excelentes cortes de carnes de Angus, o de Hereford, de Cordero, y que mejor que maridar eso, con los maravillosos Tanats, que existen acá, hay otras ofertas, como Cabernet Franc, que son vinos, que andan espectacularmente bien, con la gastronomía, del Uruguay, Bodeo Garzón, ya puso, a Uruguay, en el mapa, de los mejores vinos del mundo, con nuestro vino ícono, que se llama Balasto, le pusimos ese nombre, porque todo acá, es muy genuino, de la naturaleza, y el compromiso, con el medio ambiente, el Balasto, es básicamente el suelo, que es una degradación, o es la roca granítica meteorizada, toda la zona, de las sierras acá, es básicamente, la misma roca granítica, que tiene 3 mil millones de años, es la roca madre, que se fractura, en Pangea, y la roca que tú encuentras, desde Angola, a Nigeria, es la misma roca, que está de Punta del Este, a Río de Janeiro, es una especie, de Santo Grial, es un, es una, algo muy buscado, en los terroars, y a nosotros, nos bendice, por varias razones, porque nos permite, drenar la lluvia, aquí llueve bastante, pero gracias al Balasto, que sería el granito, meteorizado, podemos elaborar, grandes, grandes vinos, a pesar de la lluvia, que hay acá, en la costa de Maldonado, por esa razón, es un poco, el arma secreta, que pusimos, el nombre de Balasto, todo nuestro vino ícono, es un, es un Assemblage, de los mejores vinos tintos, que obtenemos, en las mejores cosechas, aquí en Bodega Garzón, y ese vino, Balasto, fue el primero de Uruguay, y uno, y uno de los primeros, cinco vinos, de toda Sudamérica, en entrar, a la Place de Bordeaux, que es una bolsa de comercio, de vinos, de futuros de vinos, y que se vende, a través de negociantes, eso es muy, muy prestigioso, y es algo, que poca gente, sabe que hay en Uruguay, los grandes coleccionistas, dispuestos a pagar, miles de dólares, por botellas de vino, vienen aquí, a buscar el origen, y a entender, las distintas, añadas de Balasto, lo cual también, es una experiencia, espectacular, que está ofreciendo, el Uruguay, la sustentabilidad, es uno de los pilares, de esta organización, todo el viñedo, se trabaja, de la forma más sustentable posible, toda la elaboración, de los vinos, es, con la menor intervención, y todo este edificio, que ven acá, Bodega Garzón, es el primer edificio, en el mundo, certificado LEED, LEED, es Leadership, Energy and Environmental Design, son los protocolos, de construcción, del Green Council, de Estados Unidos, y es realmente, espectacular, lo que hay acá, es un edificio, de 20 mil metros cuadrados, que tiene los techos verdes, más grandes de Sudamérica, 7 mil metros cuadrados, de techos verdes, que plantamos, todas las variedades, de la quebrada, de la reserva nativa, que hay acá, y eso nos permite, usar, solamente la mitad, de la energía, que necesitaría, un edificio, de estas proporciones, y al mismo tiempo, usamos solamente, energía renovable, es un lugar, que tiene una biodiversidad, altísima, acá, tú puedes ir recorriendo, el viñedo, y es muy probable, que te encuentres, con avestruces, pues, se ven carpinchos, hay, hay jabalís, hay zorros, obviamente, muchísimos pájaros, Uruguay, significa, en charrúa, el río de los pájaros, de colores, así que, se puede venir a hacer, bird watching, se puede estar, en la naturaleza, es realmente, el lugar, donde vuelves, a encontrarte, con, con tu ser, con tu esencia, te, te, te permite, te encuentras tranquilidad, también tenemos, sobre la playa, sobre la brava, de José Ignacio, tenemos, Costa Garzón, donde está, el restaurante, el chiringuito, que también, es Francis Malman, y el proyecto, es de muy largo plazo, es una visión, de donde, el ingeniero, Bulgeroni, donde además, existe real estate, puede comprar propiedades, en la playa, como en el campo, para construir, su propia, su propia casa, y eso, también, los permite, ser miembros, o ser parte, de Garzón Club, de Garzón Club, te da, el acceso, a hacer, tus propios vinos, acá, elaborar, tus propios aceites, de oliva, cuenta, con acceso, al campo de golf, de la familia, Bulgeroni, que es el único, preferred, PGA Tour, preferred golf course, que está, solamente aquí, a cinco minutos, entonces, hay todo, un mundo, espectacular, de Garzón, que es parte, de Alejandro, Bulgeroni, Family Vineyards, y si, quiere, ir más allá, de transformarse, en un, en un, Global Vintner, a través, de Garzón Club, puedes, elaborar, tus propios vinos, en los, en los, viñedos, y las bodegas, de Don Alejandro, Bulgeroni, en la Toscana, hay, que hay cinco, entre que anticlásico, Brunello Montalcino, y en Bvlgari, hay, hay dos bodegas, en Bordeaux, hay dos en California, en Napa, Hundred Point Wines, hay cuatro, en Argentina, y uno en Australia, es todo un mundo, que los invitamos, a, a venir, es para, para todos los presupuestos, es realmente, una experiencia espectacular, no tiene por qué, estar lloviendo en la playa, pueden venir en un día lindo, porque realmente, es algo, único, a nivel mundial, premiado, y que va a valer, cada minuto de su tiempo, venir acá, muchas gracias, y mucho éxito, a todos los amigos, y amigas, de Estilo Punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!